Bienvenidas y bienvenidos a nuestra décima sesión asíncrona, en la que veremos cómo plantear los criterios de inclusión y exclusión de las fuentes para el artículo de revisión de la literatura. En este momento de nuestro proceso de investigación, contamos ya con un tema delimitado, un problema planteado y formulado, un conjunto de objetivos y la justificación del estudio. ¿Qué debemos hacer ahora para avanzar hacia la elaboración del artículo? Pues debemos trabajar en establecer cuáles serán los criterios de inclusión y de exclusión de nuestro corpus de textos. En general, toda investigación, sea esta bibliográfica, de campo o documental, trabaja con fuentes. Las fuentes pueden ser personas, procesos, documentos, objetos. Dependiendo de cuál sea la fuente, se aplican diferentes instrumentos de recolección. Por ejemplo, si nuestras fuentes son personas, podríamos trabajar como estrategia la entrevista, el grupo focal o la encuesta. En el caso de investigaciones bibliográficas, debemos definir con qué criterios vamos a establecer aquel conjunto de fuentes que deben formar parte del estudio. Para nuestro artículo de revisión de la literatura, los criterios de inclusión serán aquellos que establezcan qué fuentes podrán ser elegidas como parte del estudio y qué fuentes no. Pueden plantearse diversos tipos de criterios de inclusión para las fuentes en una investigación bibliográfica. Estos criterios podrían ser criterios temáticos, espaciales, temporales, un criterio por tipo de investigación o por tipo de documento o algunos otros. Los criterios temáticos se refieren a establecer qué temas que las fuentes elegidas pueden ser abordados. Es decir, elegiremos aquellas fuentes que aborden el tema que nos interesa trabajar. Se debe considerar para ello los temas centrales de las fuentes, las palabras clave o los contenidos que éstas abordan. Los criterios de inclusión espaciales se refieren al espacio geográfico en el cual se ubican las fuentes que podrán ser elegidas. Se puede considerar también para ello el idioma en el que han sido escritas. Lo natural es que el marco geográfico de las fuentes coincida con la delimitación espacial del tema. Este marco geográfico puede estar referido tanto al lugar donde las fuentes han sido publicadas, como también al lugar en donde las fuentes publicadas han realizado la investigación. Los criterios de inclusión espaciales se refieren al rango de tiempo que establecemos para elegir las fuentes que formarán parte de nuestro estudio. Así podríamos establecer que solamente elegiremos fuentes que han sido publicadas, por ejemplo, entre los años 2015 y 2020. Lo natural es que el rango temporal de las fuentes a elegir coincida con la delimitación temporal de nuestro tema. El criterio de inclusión referido al tipo de investigación significa que podríamos elegir solamente algunas fuentes en función de qué tipo de investigación éstas han realizado. Quizás podríamos preferir trabajar solamente con fuentes que han realizado investigaciones cuantitativas o más bien cualitativas. También podríamos decidir trabajar solamente con investigaciones de campo o con investigaciones bibliográficas. Podríamos también establecer como criterio solamente aquellas fuentes que han sido producto de estudios correlacionales o estudios causales o algún otro. Es decir, podríamos considerar que el tipo de investigación realizada va a ser un criterio para incluir o excluir algunas fuentes. Este criterio es bastante específico y tendríamos que evaluar si es que debemos considerarlo o no, en tanto aporte utilidad para elegir nuestras fuentes. Un criterio de inclusión bastante sencillo y al mismo tiempo bastante útil es el tipo de documento. Así podríamos elegir que solamente vamos a trabajar con artículos o solamente con libros o solamente con tesis o con alguna combinación de estos tipos de documentos. Para nuestra asignatura ya hemos establecido como criterio de inclusión el trabajar solamente con artículos académicos. Los criterios de exclusión son las consideraciones que se aplican para retirar del estudio a aquellos participantes o documentos que fueron incluidos en un momento pero a los que luego de una verificación se les ha encontrado alguna razón para retirarlos. En el caso del artículo de revisión de la literatura estos criterios pueden ser muy diversos. Por ejemplo, podemos haber elegido un conjunto de artículos pero luego al revisarlos encontramos que carecen de marco teórico o de marco conceptual o de una metodología claramente definida y podríamos encontrar que esto no nos sirve. También podríamos encontrar que el documento no cumple con los criterios de inclusión pese a que un inicio parecía que así era. Entonces, luego de aplicar los criterios de inclusión y elegir un conjunto de fuentes, si es que alguna de ellas no encaja dentro de lo previsto, puede ser retirada aplicando criterios de exclusión. Analicemos el siguiente pasaje tomado de un artículo publicado por algunas estudiantes de nuestra universidad. En este pasaje se indica que los criterios de inclusión fueron estos, artículos científicos originales del año 2000 en adelante y en idioma español. Como se puede ver, los criterios de inclusión están referidos al tipo de documento, artículos científicos originales, a un marco temporal del año 2000 en adelante y al idioma, idioma español. También se aplicó en este caso criterios de exclusión y se indica que se excluyeron los resúmenes de congreso, revisiones, estudios de caso y monografía. Resumiendo lo visto sobre los criterios de inclusión y exclusión, en esta sesión hemos señalado que en general estos criterios son pautas para decidir qué o quiénes deberán formar parte de un estudio. Es decir, qué personas, qué procesos o qué instituciones serán incluidos como parte de los sujetos u objetos de análisis. En tanto, para el caso concreto de nuestro artículo de revisión de la literatura, estos criterios son las pautas para decidir qué fuentes formarán o no parte de nuestro estudio. Estos criterios pueden ser temáticos, espaciales, por el tipo de investigación, por el tipo de documento u otros.